bienvenidos a la caverna de sam aquí samuel hernández para todos los amigos y amigas que formáis este canal hay que ver la cantidad de polémicas que se crean a veces por nada a veces por celebraciones y a veces por una simple anécdota no la semana pasada o bueno teniendo en cuenta que esto lo estoy grabando una semana después hace justo una semana se había creado una polémica en españa de que la cantante amaral había sacado los pechos en un concierto y se había creado ahí pues bueno se había creado la mar y morena nunca mejor dicho porque parece que bueno que parecía que amaral estaba cometiendo un delito para nada son sus pechos fue una acción que ella quiso realizar porque sí y ya está bien eso ha pasado ya una semana y ha quedado como en el olvido seguramente se irá recordando de vez en cuando pues alguna acción yo cuando vi aquello pues bueno yo como me gusta también el grupo amaral siempre me ha encantado el grupo soy seguidor hay algunas canciones que me gustan no soy un gran fan pero es un grupo no todavía no los he visto en directo pero bueno cuando vi esa imagen de eva amaral haciendo eso pues digo pues bueno cuál ha sido el motivo al realizarlo pues sea cual sea el motivo ha decidido al final es su cuerpo y lo mostró ahora porque se ha creado esa polémica y más en un tiempo como el de ahora en un tiempo como el de ahora que se crea que se se ahora ahora se realiza un debate de por qué una mujer quiere sacar sus pechos en un concierto es porque la situación está está candente con el tema del feminismo con el tema de de la posesión del cuerpo de todo esto yo creo que fijaos en los años 80 creo que fue la que se lió cuando sabrina mostró un pecho en este caso fue un descuido y la que se creó aquello fue como una especie de sex symbol para muchos y ahora muchos años después pasa esto con amaral más con sentido más intencionado y es como una reivindicación bueno pues ya está se acabó la polémica si la ha querido hacer perfecto son suspechos de su cuerpo ahora porque mucha gente lo ve mal yo del todo no lo veo mal lo que sí creo que esto sí es un poco la la reflexión que yo hago es que es muy difícil tratar de cambiar siglos no siglos milenios de evolución en los que mucha gente yo he leído comentarios del tipo es que tenemos que acabar con la sexualización del cuerpo de la mujer o porque un pecho representa esa sexualización vamos a ver es que eso no viene de ahora ni viene de hace unas pocas décadas viene desde tiempos inmemoriales nacemos enganchados a una teta o sea que somos mamíferos y nacemos enganchados a una a una teta de una hembra entonces es muy difícil que ahora se intenta acabar con esa sexualización porque esa atracción eso es algo psicológico es algo que viene yo diría que hasta un poco nuestro código genético aunque no sé si hay una manera científica de mostrarlo pero creo que viene ahí cuál es el problema con la sexualización el problema no viene de cómo sexualizamos el cuerpo de una mujer o una parte del cuerpo de la mujer el problema viene en qué pasa porque una persona le atraiga un pecho femenino eso es un problema realmente la sociedad hoy en día se está planteando que una persona un hombre tenga que pedir disculpas por sentirse atraído por el cuerpo de una mujer en ese punto estamos yo no digo ni yo por ejemplo como hombre hombre heterosexual además no no me importa el hecho de que una mujer quiere mostrar sus pechos en un concierto si es una artista ella verá lo que pasa que obviamente sí que va a provocar mucho más la atención que si un hombre enseña su pecho porque no es lo mismo es que ahí el concepto de igualdad cambia y se pierde y ahí yo creo que no es una cuestión de educación ni de la sociedad ni nada nada es una cuestión de cómo ha sido el hombre y la mujer desde tiempos inmemoriales no el otro día lo hablaba precisamente con un amigo y le planteaba esto y bueno no todo el mundo compartirá la misma reflexión y algunos pensarán pues tú eres igual de machista como todos no para nada soy machista ahora vamos con el segundo tema que quería reflexionar también muy interesante somos campeonas del mundo hay que decirlo así la selección española femenina ha ganado el mundial yo me siento muy orgulloso como amante del fútbol aunque ya estoy un poco despegado de esto pero fijaos yo tengo o he tenido relación con el fútbol femenino fui narrador deportivo me tocó narrar muchos partidos del santa teresa del equipo femenino de badajoz hay dos equipos femeninos pues uno de ellos es el santa teresa me encantaba cuando me enviaban a narrar partidos del fútbol femenino porque sabéis que una persona como yo que ha jugado al fútbol que comenzó además bueno yo siempre he querido ser periodista deportivo además y he narrado partidos de otros equipos de tercera división en extremadura y todo esto pues yo cuando iba a ver fútbol femenino veía a 22 chicas que competían que jugaban al fútbol se dejaban de tonterías bueno las rivalidades siempre han existido no y más en un deporte lo que me refiero es que alguien que ha vivido el fútbol es de dentro sabe que hay muchas luchas de ego hay mucho gallito dentro del fútbol sobre todo el masculino y mucho gallito mucho mucho postureo pero las chicas no yo cuando veía los partidos de las chicas las veía y decía y pensaba son verdaderas deportistas son futbolistas es decir compiten desde que el árbitro pita el inicio del partido compiten hasta el final y se dejan la piel en el campo eso es lo que ha pasado con las jugadoras de la selección española que se han dejado la piel y son jugadoras que no tienen el mismo caché que puedan tener los jugadores de la categoría masculina y por eso tiene mucho mérito que hayan ganado el mundial disfruté muchísimo viendo la final soñaba con que la ganaran y bueno se ha cumplido bueno el mismo sueño que hemos tenido muchos no pero la polémica en este tema está en el beso del presidente de la real federación española de rubiales a una de las jugadoras a jenny hermoso se ha creado también una enorme polémica parece ser que el señor rubiales en un momento de euforia o bueno dice que le dio un beso le plantó un beso a los morros y la polémica que se ha creado no he leído que a rubiales lo han llamado machista le están pidiendo que dimita de todo se está leyendo de todo bien yo la verdad si rubiales dice que ha sido un momento de euforia no sé será que hay gente que en los momentos de euforia le gusta dar picos a todo el mundo y eso no me no me sale no no me va pero oye yo en alguna celebración en alguna fiesta he visto que hay gente que esa euforia yo es que no sé yo es que hasta que no me hasta que no me permiten como como decirlo no yo por ejemplo en esas cosas soy suelo ser muy cuidadoso muy respetuoso incluso a la hora de tocar el cuerpo de una persona así que no sé esto de bueno nos dejamos llevar de la euforia y te doy y te planto un beso digo yo no sé o tenía muy buena relación jugadora y presidente o no tiene mucho sentido la verdad que fijaos como algo que era para celebrar para disfrutar para analizar no el recorrido de estas chicas se mancha por una por una acción como ésta y hoy y hoy por lo menos el día en el que estoy grabando este vídeo que es el día después de la victoria de la selección española todo el mundo habla más del beso de rubiales que del partido o de la trayectoria que llevan estas jugadoras pero ese es el punto en el que estamos como sociedad ese es el punto que está en este en este país el tema del feminismo yo lo veo de la manera en que está muy bien que haya gente que reivindique sus derechos que se provoque igualdad yo por ejemplo como hombre heterosexual que soy es que esto hay que remarcarlo porque parece que da miedo hasta decir que una persona es heterosexual pero quiero decir que soy muy hombre y yo siempre he respetado a las mujeres por ser personas por ser seres humanos ya está no sirven realmente el trato especial porque sean mujeres jugaba al fútbol de niño con chica yo recuerdo en un partido jugando a fútbol sala nunca se me olvidará aquella chica que jugaba con otro chico y con otros contra mí y contra otro más y esa muchacha nos partía jugando a fútbol yo no sé si llegó a convertirse en futbolista no pero era buenísima pero buenísima es que ella sola nos partía bueno conmigo hizo lo que le dio la gana cuando cogía el balón me regateaba me la me quitaba la pelota es una jugadora sensacional yo creo que es de las mejores jugadoras con las que me me enfrentado incluso te diría que mejor que muchos hombres que van de gallitos y iban de buenos entonces es eso no yo nunca he tenido problema jugar con chicas igual que al fútbol a otros muchos deportes otros muchos juegos sin problema igual que ahora que compito en artes marciales pues también es bueno que compitamos con chicas y más todavía como están las cosas que ellas sí que sí por desgracia tienen que aprender digo por desgracia porque no debería ser así pero por desgracia hay técnicas de defensa personal y de artes marciales que si la supiera impedirían a muchos babosos porque esa es otra de las palabras que se le ha dicho rubiales que es un baboso así que qué reflexión puedo quiero sacar yo de este vídeo no es en el en el como un momento de celebración un momento en el que compartimos la cultura como pasa con amaral con el tema de la música la cultura quiero compartir un mensaje y la polémica es que muestra sus pechos pues si son suyos dejadela ella yo creo que en el momento en que sabía que iba a hacerlo sabía que esto iba a crear polémica en el país yo no sé si cuando rubiales le plantó el beso a la jugadora también pensaba que esto iba a provocar también un desmadre en el país pero este es el punto en el que también alimentado por las redes sociales se busca cualquier detallito para un pegar al hachazo criticar y cómo van a por una persona qué opino yo del beso de rubiales bueno yo no sé si así ha sido consentido o no o si ha sido momento de la euforia pues ya está luego parece que posteriormente él se ha disculpado y la jugadora ha dicho que me parece que había dicho más tú eres que no le había gustado la cosa es que se está hablando más de eso que de la victoria de la selección española pero por qué no tratamos siempre de rizar el rizo tratamos siempre de sacar la polémica y pum otra vez con la misma cantinela ya está anecdótico fuera se acabó mañana será otro día no pero es que hay gente que quiere seguir sacando al tema por cómo están las cosas no es que si no denunciamos esto si permitimos esto que va a ser lo próximo pues hombre eso ya quedará dentro de lo de este hombre y esa chica debe quedar entre ellos y entre ellos ya lo solucionarán pero yo no quiero a mí por eso hago este vídeo no qué curioso que haya sido la victoria más importante del fútbol femenino en la historia de españa y se esté hablando más de eso como en qué punto estamos como sociedad hacia dónde vamos y qué será lo próximo y todo alimentado las redes sociales que es la cosa bueno pues hoy está un poco la reflexión que quería hacer con este vídeo fijaos no como no sabemos qué es lo próximo vivimos en un mundo en el que con todo el entretenimiento que tenemos entretenimiento de todo tipo siempre nos vamos a lo más morboso a lo que a lo que de verdad pueda crear polémica a lo que de verdad pueda enfrentarnos como sociedad y no hablamos de otras muchas cosas que si tienen mejor análisis pero había que hacerlo había que hacerlo y por eso estoy aquí gracias por estar ahí la caverna de san próximamente con más vídeos un abrazo fuerte y aprovechar lo que podáis de lo que queda del mes de agosto gracias